Me siento muy triste porque mi escuela tiene unos excelentes maestros y nos enseñan mucho, nos enseñan sobre la historia de Puerto Rico. La consolidación de escuelas que tiene que ver con la situación económica que se enfrenta a Puerto Rico, que necesitamos poder consolidar y enfocar las inversiones de recursos que tenemos para mejorar la calidad del programa. Me siento bien agobiado porque en esta escuela estudié yo y últimamente se me está haciendo un poquito mi cuesta arriba porque estoy sin empleo, no tengo carro y tengo problemas de transportación, que si me manda la nena a otra escuela tendría muchos problemas. Y para nosotros cuando nos dijeron que iba a ser en la escuela fue muy triste porque nosotros queremos mucho esta escuela porque desde que estamos aquí. La escuela es bien importante para la comunidad, este es un sitio de encuentro, inclusive es un centro de votación. La secretaría dice que hay que darle oportunidad a los cambios, te toman tiempo y son por el aprovechamiento, por la mejoría de la calidad de enseñanza. Pero nosotros consideramos los maestros, porque yo estoy hablando ahora por el sentir de los maestros, es cerrar tantas escuelas, lo que ha traído es mucho hacinamiento en las escuelas. Estamos intentando como comunidad es que el doctor Ricardo Rosselló, la doctora Julia Aqueles y secretaria de Educación que nos escuchen. Nosotros lo que estamos buscando es que nuestra escuela permanezca abierta. Y si la abren vamos a hacer algo bien en grande porque se luchó y se luchó para que estuviéramos abiertas. Gracias. 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 Gracias.